Perdóname, yo sé que ya no debo pensarte Pero se me olvidaba contarte Que yo no me he pasado bien Perdóname, es que no he encontrado a ninguna Que me devuelva la luna La que yo te regalé Por hablar de locuras Amarte ya no tiene cura Y si me ha vuelto una tortura, no No pude te ver Por hablar de locuras Recuerdo nuestras travesuras Hacerlo contigo en el auto Y la gente que nos pudo ver Ay perdóname, perdóname Con más que quiera olvidarte Más quiero llamarte Ay perdón, perdóname Por más que quiera soltarte Más quiero besarte Ay perdón, perdóname Sé que yo no salgo de tu mente Busca mis historias para volver a verme Es que te me fuiste de repente Puedo estar con otra pero tú eres diferente Me lo hacías donde sea En el signo de bajo las escaleras Aunque el cielo amaneciera Perdí el primero que se durmiera Ahí, 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 ahí Yo sigo pensando que tú estás ahí Cuando me despierto y tú no estás ahí Por andar rumbeando por ahí, ahí Ahí, ahí Yo sigo pensando que tú estás ahí Cuando me despierto tú no estás ahí Por andar rumbeando por ahí, ahí Ay, perdóname, perdóname Más que quiero olvidarte Más quiero llamarte Ay, perdón, perdóname Por más que quieras soltarte Más quiero besarte Ay, perdón, perdóname Marcos Alonso, la banda Por hablar de locuras, amarte ya no tiene cura Y si me ha vuelto una tortura, no, no puedo verte ver Por hablar de locuras, recuerdo nuestras travesuras Hacerlo contigo en el auto y la gente que nos pudo ver Ay, perdóname, perdóname Por más que quiera olvidarte Más quiero llamarte Ay, perdóname, perdóname Ay, perdóname, perdóname Citydada rumbeando por ahí Ay, ay, perdóname Y... Ay, perdóname, perdóname Ay, perdóname o no, no, no puisaname Ay, perdóname, perdóname